jamás pensé que iba a tener que hacer este vídeo es algo que no imaginaba que iba a tener que enfrentar y compensar que estoy sumamente avergonzado por lo que hice quien se quiera de suscribir del canal tiene todo su derecho tiene todo su derecho lo que yo hice para muchos en su gran mayoría no me cuesta decirlo no va a tener perdón de dios no se va tenés que decirle la verdad a tu gente que no no puedo no puedo amigos les quiero contar algo que hice que ya es una decisión final creo haber hecho lo mejor o sea desde que subí el último vídeo fueron un montón de mensajes los que me enviaron mirá lo que son esos ojitos perdió la titularidad canté o sea lo voy a tener que vender lo voy a tener que vender porque encima es transferible y ustedes saben que me gusta tradear porque en las últimas 23 semanas hice cuatro millones de monedas tradiando y a ver soy un hp lo sé siento que esto es lo mejor porque encima lo probé iban haciendo un surco con la víbora con la anaconda iban haciendo un círculo la rompieron este es el team y tengo 70 y para vender como dije en el vídeo pasado cuando los venda que en un toque les voy a explicar cuáles son mis inversiones y cómo sacarle provecho a este tema de y porque hice cuatro millones en tres semanas tres semanas y días o meter una mejor versión de alexandro puedo meter una mejor versión de neymar la de champions enganche me vuelve loco o puedo traer algún otro icono al mediocampo o arriba les pido por favor que salgamos a cancha y hagamos de canté una fiesta amigos la suscribirse a morir porque vamos a salir a cancha este vídeo si le causó algo de intriga gracia me insultaste o me querés o no sé tenés que dejar tu light a fuego van y se me acercó se me acercó y me dijo el jefe mister en golito va de capital en su partido despedida recuperaste cientos de pelotas 300 y pico de quites con la derecha 400 y pico de quites con la izquierda y mil quites con la pierna del medio sos una bestia negro no uno gómez no uno gómez y canse lo de extremo y ahí vamos con el bolito fue fue ahí vamos un bolito le gusta la tarea defensiva ahora lo ojo que éste corre tiene ganas de correr y vos pasas mejor por acá nos mandamos nos mandamos la cajita de ningolo claro un golo me vas a hacer dudar el bolito bien ahí bien ahí bien ahí pero pero falta juez me están cagando a palo bien ahí bien ahí bien ahí ahí vamos jueguis bien ahí el chobi no te perdona chicos chicos yo sé que es una carta yo sé que es una carta de un palo 700 lo sé pero ustedes no le ustedes saben sí porque abuero también perdió el puesto pero no lo voy a vender juega el rival y juega tiene un toquecito que mamá mía ahí va bomba adentro adentro estos pibes no te perdonan te hacen así pin y te pegan el moco siempre en el aire que digo del moco que digo del moco no perdonan y yo por ahí lo hacía jugar a a hazard hazard 90 pero esta cartita de mbappé desde que tomó química y lealtad 10 no te perdona ni a palo no te perdona ni a palo no angolo estás loco angolo vestite que se te ve la trompa vestite que se te ve la trompa vestite que se te ve la trompa me vuelvo me estás haciendo replantear a la venta angolito eh la verdad que a listo se evita a listo se evita para qué la canchería se evita la verdad que toca lindo chicos decí que lo tengo en golo decí que lo tengo en golo y a y la pelota pero pero como se va a olvidar la pelota pero 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 como se va a olvidar la pelota la piel cerca de minuto 70 cambio de golo por poco quiero que la revendemos aplausos ¿Está teniendo una tenencia? No, 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 no. Una tenencia, pero... ¡Vivo en golo! ¡Vivo en golo! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo en golo! ¿Pero qué está pasando? ¡Me está llevando puerto! ¡Mirá encima! ¡Te toca Cristiano Ronaldo! ¡Te toca Cristiano Ronaldo en los rojos! ¡En mi puta vida me va a pasar eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Como zafamos, eh! ¡En golo te vas! ¡83 minutos, en golo! ¡Gracias por todo! ¡Nuestros caminos se van a volver a cruzar, amigo! ¡Aplaudan porque se va el más grande! ¡Fue lo huevo, te aplaudo! ¡No lo podemos perder! ¡Con en golo no lo perdíamos este, eh! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Me movió el arquero! ¡Sos tan pete, Seba! ¡Sos tan petín, Sebin! ¡Te mandan a la esquina a ver si llueve y va, Sebita! ¡Te mandan a la esquina a ver si llueve y va, Sebita! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Está llorando porque se va! ¡La pelota va volando! ¡La pelota va volando! ¿Qué le está pasando a este FIFA, por favor? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, FIFA? Ahora viene la parte rica, la parte que aconsejo. Recuerden que en la descripción, club del tradeo VIP, con el código SEBAS, tienen un descuento. Por ejemplo, Cosienly. Comprados en 29K. Este jugador, con un SBC que pida medio 84 de Premier, llega a 40.000 monedas con facilidad. La nacionalidad brasilera siempre garpa. 23.000 monedas. Tengan en cuenta que el francés Cosioli lo compré en 29. Este en 23. Todos los Hilton fueron comprados en 23, 24K. Fíjense. El gran talreo de Sebastián, al que más fe le tengo y al que más plata me va a hacer llenar. Por choreo, Rubén Peña. Comprados en 13.000 monedas. Lateral español. Actualmente hay un IF de la semana 81 español llamado MATA. Voy a apuntar ahí cuando haya apertura de sobre. Fíjense. 13.000, 13.000, 13.000, 13.000, 13.000. Todos 13.000 monedas. He comprado 30 de Rubén Peña. Y el precio de ahora, ya lo saben, me estoy forrando de monedas. Y si no lo vendo es porque supongo, con total seguridad, que va a llegar a 33.000 monedas. Por lo cual voy a estar ganando también 20.000 monedas por carta acá. Vuelvo a enlistar todo y cuando venda todos estos 70 IF aproximados, voy a volver a tener 2 millones y medio y más de monedas. Por lo cual voy a reforzar el equipo. Amigos, like, suscribirse. Amigos, no olviden dejar su like. Espero que les haya gustado este hermoso video. Y nada, like, suscribirse, ganen monedas. Recuerden que es muy fácil. Y nos vemos en el próximo video.